Hola queridos seguidores del canal como se hace, hoy vamos a hacer un pollo en salsa con ciruelas necesitamos pollo deshuesado, ciruelas pasas, pasas, piñones, como especies, pimienta, nuez moscada y sal y aceite de oliva y una cebolla para el sofrito vamos a hacer la receta, primero ponemos a remojo las ciruelas y las pasas, puede ser con coñac, con vino blanco, vino dulce o algún licor que os guste yo he utilizado un licor de ciruelas que pondré la receta al final del enlace del vídeo en segundo lugar, picamos nuestra cebolla y nuestro pollo, lo cortamos en dados si tenéis dudas dejad los comentarios que yo os contestaré esta receta es súper fácil, en una olla programable en 7 minutos ponemos en menú freír, un poquito de aceite y la cebolla que vamos a pocharla poco a poco si es en olla convencional o olla express, hacéis lo mismo, sofreís la cebolla primero en la cacerola una vez sofrita, añadimos el pollo cortado en dados y rehogamos bien salpimentamos, ponemos un poquito de nuez moscada y una vez vemos que lo tenemos rehogado, añadimos los piñones rehogamos bien para que vaya cogiendo el aroma y el sabor y ponemos las ciruelas con el licor que hayamos utilizado que será la base de nuestra salsa, si os gustan nuestros vídeos os animo a que os suscribáis al canal para no perderos ninguno muy fácil ya, ya está rehogado, ponemos menú pollo, 7 minutos y mirad que rápido tenemos esta deliciosa salsa tapamos bien y dejamos cocer, como he dicho en olla programable 7 minutos, en olla express 20 minutos y en olla tradicional 40 minutos una vez ya está hecho, dejamos que la válvula suelte el vapor y abrimos, mirad el espectáculo yo para acompañar he frito unas patatas que va a ser de guarnición ahora solamente hay que ponerlo en el menú de calentar un minuto y si tenéis ollas normales, en un minutito lo rehogáis todo un poquito y mirad que espectáculo mirad esta receta es increíble super rápida, os gustará os espero en próximas recetas gracias